de esta sesión que se tuvo que levantar y fundamentalmente qué es lo que se espera para el resto de este 2022. Bueno, en primer lugar, nosotros del Frente de Todos somos la primera minoría desde 2019, por lo tanto, de acuerdo a la tradición parlamentaria, tenemos la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora, nunca hemos tenido mayoría ni quórum propio, así que siempre requerimos del concurso, del apoyo de otros bloques que a veces son los bloques mayoritarios o a veces son los bloques del medio, digamos, de partidos provinciales y demás. Bueno, hoy en la sesión preparatoria no reunimos el quórum para la designación de autoridades, de acuerdo a lo que establece el reglamento, continúan en sus funciones las autoridades actuales hasta que se elijan nuevas. O sea que Cecilia Moró continúa al frente de la Cámara de Diputados, lo mismo que los vicepresidentes de Marchi, Gioja y Cobos, en este caso. Después, en la segunda sesión, nosotros convocamos una sesión especial con un temario, que era la creación de universidades y la aprobación de tratados internacionales, entre otros temas. Se consiguió el quórum para comenzar la sesión y, bueno, desde la oposición hubo una serie de escándalos tratando de obstaculizar el desarrollo de la sesión. Comenzó a tratarse el temario y en un momento se hizo una moción de orden en relación a levantar la sesión y en ese momento no había quórum, porque algunos de los que ayudaron a conformar el quórum en el inicio se habían levantado y se habían ido. Así que, bueno, quedó trunca esa sesión, ese temario no pudo tratarse, quedan los órdenes del día pendientes, así que seguramente la semana que viene o la siguiente se convocará una nueva sesión especial para abordar este temario que es importante para la Argentina. Yo siempre me alegro cuando la Argentina avanza con la educación, cuando avanza con la creación de universidades. Yo soy contador público, pude estudiar en la Universidad Nacional de Entre Ríos, yo soy el primer graduado universitario de mi familia. Nunca nadie había tenido la posibilidad de ir a la universidad, en este caso fui a la universidad pública, nacional, gratuita, cogobernada y demás. Así que siempre voy a trabajar para que más argentinos y argentinas puedan acceder a la educación universitaria. Además, fui presidente del centro estudiante en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER en Paraná, fui consejero directivo y fui consejero superior. Fui profesor, primero ayudante de alumno y después profesor en la UNER y en la UADER, que es la Universidad Autónoma, donde además de que soy profesor, fui consejero directivo docente y fui consejero superior docente hasta asumir la banca de diputados en diciembre de 2019. Así que participo de la vida universitaria, me alegro de darle la posibilidad de que más jóvenes puedan estudiar, sobre todo con la creación de universidades nuevas. El caso de la Universidad Autónoma de Entre Ríos representa en más de un 80% primera generación de estudiantes en la familia. Es decir, son jóvenes cuyas familias no vienen de cuna de oro, de ser hijos de otros profesionales, sino que son hijos de trabajadores. Así que me alegro que haya una universidad nueva, o en Tigre, o en Pilar, o en Saladilla, o en Paraná. Un beneficiar no ve todavía el beneficio, y al que no le conviene tanto vas a tener una resistencia muy fuerte. Finalmente, el tiempo nos va a dar la razón en el sentido de que estas universidades una sesión antes o una sesión después se van a terminar aprobando. Y esto es lo que nos interesa a los argentinos. Lo que le importa es el resultado de lo que sale de acá. Entonces, si la universidad no se crea hoy y se crea en 15 días, ¿a vos te parece que va a haber mucha preocupación en la sociedad? Sí, diputado. Entonces, por eso, a veces, hay que provocar determinadas discusiones, aunque no las ganes en el momento, pero sabés que las podés ganar en una semana o dos más adelante, o en uno o dos meses más adelante, o en 10 o 20 años. Pero nosotros tenemos que pelear acá por nuestras convicciones. Ah, coincido. En el sentido que haya unos discutiendo o no. La verdad que a mí no me preocupa, porque el que se queja de que mirá cómo los diputados están discutiendo, normalmente es un tilingo que lo que está buscando es descalificar al rol del Estado y al rol de la política en la economía. Entonces, si ese ya no te quiere, no te va a querer, por más que yo venga con la corbatita ajustada y le diga, sí, sí, yo me voy a poner de acuerdo con el poder político y económico de la Argentina y me voy a someter a su designio. Para eso ni vengo yo al Congreso, para eso no me presento a elecciones, para eso me quedo tomando mate en el fondo de mi casa en Entre Ríos. Yo vengo acá porque quiero transformar la realidad y no quiero someterme a esos dictados del poder político y económico de la Argentina. Que no es el peronismo, el poder permanente es el poder económico que condiciona al poder mediático y el poder mediático es el que termina eligiendo a muchos de los diputados de la oposición que son los que vienen acá después a hacer estos escandaletes. Entonces, nosotros eso lo vamos a combatir.